¿Se han dado cuenta del último giro de la campaña de Maduro? Se está convirtiendo en una fiesta, en un bonche, en un espectáculo para poder congregar gente. Exploremos cómo esto contrasta con el enfoque de la oposición. Profundicemos en el panorama político venezolano de hoy y el giro de los acontecimientos en la campaña de Maduro. Venezuela se está preparando para unas elecciones cruciales, con la candidatura de Maduro, con la cabeza en la guillotina y, por el contrario, en medio de un ambiente festivo que acompaña Edmundo González Urrutia y María Corina. El gobierno enfrenta una batalla cuesta arriba, mientras lucha no tanto por ganar tracción y apoyo frente a la animada campaña de Edmundo y María Corina, como por no seguir en el desbarrancadero en que se encuentra. ¿Podrá superar estos desafíos? El escenario está preparado y los factores clave están listos y actuando. Desde hoy, domingo 14 de julio, cuando publico este video, estaremos a dos semanas, a dos domingos, a 15 días apenas del día de la elección presidencial en Venezuela, del tan esperado y ansiado 28 de julio de 2024. ¿Qué se percibe en el ambiente? ¿Cuál es el resultado previsible de esa elección? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Profundicemos en las razones detrás de la caricaturesca estrategia de campaña festiva de Maduro. ¿Qué impacto podría tener ese enfoque en el resultado de las elecciones? ¿Influirá a su favor esto en los votantes? Imagínense esto. Una manifestación recibiendo, acompañando y aupando a María Corina y a Edmundo González Urrutia. Vibrante, en las calles llenas de amor, de esperanza, de identificación entre pueblo y líder, de alegría, de esfuerzos y sacrificios, de masiva presencia, como una multitud jubilosa, dispuesta a los sacrificios y a defender su voto. Mientras que en las manifestaciones de Maduro y su banda, aparecen personas apagadas, solitarias, tristes, calladas, con rostros desanimados y derrotados. De gente que se siente frustrada, que se sabe engañada, que en su fuero interno no quisieran estar ahí, quisieran poder tener libertad para poder estar donde su corazón les pide. Este marcado contraste dice mucho sobre las diferentes tácticas en juego, sobre las diferentes opciones y resultados que se vislumbran para el 28 de julio. En conclusión, el ambiente festivo que rodea la campaña de Edmundo y María Corina, plantea resultados con implicaciones positivamente significativas para el futuro político de Venezuela. El gobierno, Maduro y su grupito de enchufados corrompidos, por el contrario, enfrenta una ardua batalla para contrarrestar esta ola de entusiasmo antimadurista, que canta todo gañote el Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Vemos cómo la campaña de Maduro es una campaña desordenada y desesperada, una campaña de quien se sabe perdido. Maduro es puro nervios, rabietas, poses y disimulos para ocultar la desesperación y el desconcierto. Siempre está como a punto de recurrir al chapulín colorado exclamando, ¿Y ahora quién podrá salvarme? El camino por delante para ellos está lleno de desafíos e incertidumbres. Ya no de cómo lograr lo que hoy luce imposible, como lo es revertir el pésimo resultado electoral que les espera, sino cómo asumir la vida como oposición y la larga y dolorosa transición que va del 29 de julio al 10 de enero. ¿Qué piensas tú sobre la situación política actual en Venezuela? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte para obtener más actualizaciones sobre esta historia en evolución. Y si te gustó, dale a me gusta. Mantengámonos informados y comprometidos juntos. Amén. Hasta la próxima. Dios de bia. Gracias por ver el video